Música Es de día, hora de moverse. Dirigíos a las canoas y remad tan rápido como podáis en dirección noreste. Atracad cerca de la bandera. Si conseguimos llegar hasta allí, estaremos salvados. Bueno chavales, bienvenidos de nuevo a Tiempo Cotug. Seguimos con vosotros en Fielso of Fire, con Along the Mohawk. Estamos en Jogos de la Antigüedad. Antes de nada quiero avisaros en que esta misión también está bugueada, por lo tanto no funcionará con el punto ex español, por lo tanto tenéis que seguir utilizando el ex inglés, que para quienes no estén informados o no sepan donde se encuentra, tenéis que ir al link al anterior vídeo, y ahí en la descripción tendréis el lugar donde podéis bajaroslo. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir a jugar. Esta misión debes cumplirla tú solo. Prepárate para entrar directamente en el campo de batalla. Y bueno. Listo. Listo. ¿Cómo es que se lo ha llevado uno? Vale, ¿y ahora qué? Y a ver con la canoa ya está, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Corre! Nada, la canoa sola no. Uy, 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 uy. No puedo curarme, hostia. Pero ¿cómo se supone yo que me voy a pasar yo este juego? Bueno. Esta misión fue breve. Espero que esta vez no se me cuelgue el juego, amigos. Bueno, si acaso... Eh... Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.